Sí, gracias por la oportunidad. Realmente esta era una deuda que teníamos dentro del Ministerio de Justicia hace mucho tiempo desde la creación de la ley y el decreto con fuerza de ley de bomberas y bomberas para la atención de emergencia de carácter civil. Dentro de esa misma ley decía que había creado una coordinación nacional de bomberas y bomberos. Hoy se está instalando esta reunión con todos los bomberos de Venezuela, bien sea estadales, municipales, aeronáuticos y bomberos marinos, que es bien importante también. Bien, fíjense que estamos abarcando todos los ámbitos bomberiles, inclusive bomberos voluntarios y bomberos forestales. ¿Cuál es la idea? La idea es que como organismos de primeras respuestas a nivel nacional, ellos tienen mucha responsabilidad en el ámbito nacional. Y la misión de protección civil es la coordinación con ellos para la actuación en caso de emergencia de cualquier tipo. Ahora, hoy se están instalando las mesas, estamos hablando de la reforma del proyecto de ley de bomberas y bomberas, estamos hablando de la creación de un fondo para protección civil y bomberos también, estamos hablando de la función bomberil, el estatuto de la función bomberil, y estamos hablando también de la parte educativa y de operaciones, que son mesas que tenemos que crear, coordinaciones que tenemos que crear para una mayor articulación con todos los organismos del Estado, Estado quiero decir a nivel nacional. Y en este caso, protección civil también tiene 24 directores estadales, tiene 116 directores municipales, donde aquí están representados los estadales, y principalmente hay coordinaciones de trabajo en todos sus ámbitos. Y así lograr lo que ha querido siempre el presidente de la República y el ministro de Interior y Justicia, en este caso, que es la integración de todos los organismos de seguridad. Por supuesto, también tenemos que hacer unas articulaciones con la Policía Nacional, que va en crecimiento, por supuesto, como organismo de seguridad. Así, y así integrar todos los organismos de seguridad que tiene estipulada la Constitución Nacional, en el 372, donde podamos articular cualquier acción para proteger la ciudadanía a nivel nacional. ¿Cuándo vamos a ver materializado estos mecanismos que en el día de hoy ya se están elaborando, lo que va a ser ya la Constitución de este organismo nacional, que va a regir a todos los bomberos del Estado, y sobre la ley, que también es importante? Claro, recordemos que en el año 2009 se creó también aquí en Capital la coordinación de bomberos de los cuatro municipios, que son Chacao, Baruta, Atillo y Sucre, que fue adscrita al Ministerio de Interior y Justicia. ¿Cuál es la idea? La idea con esto es que se vea materializado, ya por lo menos a partir de hoy van a salir unas ternas, unos nombres por región, donde, dependiendo su perfil, el ciudadano ministro y el ciudadano viceministro, estudiaremos cuáles son los más idóneos en este caso, y serán nombrados como Director General de Bomberas y Bomberas, y así poder iniciar los pasos para una integración total a nivel nacional. Director, queríamos aprovechar y preguntarle, ¿cómo van los preparativos para lo que será el operativo Semana Santa 2011? Sí, bueno, fíjate, dentro de estas reuniones también estamos tratando ese tema. Aquí están los 24 directores de protección civil a nivel nacional, ellos también están integrados en las mesas, y por supuesto, de aquí tiene que salir un plan combinado y coordinado con todos los bomberos también, que son los organismos de primera respuesta. Ya nosotros tenemos el dispositivo casi finalizado, vamos a discutir el día miércoles con todos los organismos que nos faltan, en este caso el Ministerio del Ambiente, el Ministerio Público, con la Guardia Nacional, Tránsito Terrestre, para afinar algunos detalles, y ya la próxima semana dar a conocer cuál es el dispositivo que tenemos ya previsto para la Semana Santa. ¿Cuál es la fecha de inicio del dispositivo? Todavía no lo tenemos definido, pero posiblemente sea el 15 o el 16 de este mes de abril. Viernes o sábado lo definiría el señor ministro y el viceministro, conjuntamente con el presidente y el vicepresidente de la República, cuál sería la fecha de inicio de la temporada de Semana Santa segura por el buen vivir 2011.